El abecedario del cine mexicano es totalmente aleatorio y nació con una revisión que hice para el centro mexicano de escritores de toda la época de oro del cine mexicano, de los orígenes del cine mexicano, hasta el año 1965-67. Los primeros ejemplares en la editorial era, me los dieron exactamente el 2 de octubre. Entonces, por ir a Seistapalapa, no pude ir a la manifestación del Tatalolco. O sea, es un libro que me salvó la vida a mí. Esa revisión le llamé la aventura del cine mexicano. El título estaba dado a posteriori. Y después la actualización que me exigieron en la editorial, que finalmente no lo usaron, me salió del doble de páginas del volumen. Y se llama La búsqueda del cine mexicano. Entonces, todo el mundo me decía el chiste, cuando la sé para que sea el ABC del cine mexicano, me pareció magnífico el chiste y escribí un libro que se llamaba La condición del cine mexicano. Ya son 49 años de trabajo, a falta de un mejor nombre, le llamamos La aventura del cine mexicano, convertida en el abecedario del cine mexicano. Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. No me apuntes. ¡Dámela! ¡Dámela! Desde la grandeza del cine mexicano, la fugacidad todavía es del anterior, son ensayos sobre el tema que está marcando la pauta. El último, por ejemplo, es La lucidez del cine mexicano. Y se trata precisamente de ver el cine mexicano a la luz de sus alcances. Y la importancia que yo le asigno a este proyecto de revisión del cine mexicano es hacer visibles películas que pasaron de una manera muy efímera en la cartelera. Pues una persona que es fundamental para la continuidad de esta serie, que es la directora del juez, Mari Carmen de Lara, que es una mujer de ideas muy avanzadas y entusiasta de este proyecto, al grado de que este libro de la lucidez es el primero de los siete que van a salir este año de esta serie. Se van a republicar todos, la serie completa en ebook, porque, por supuesto, la mayoría está agotada. La idea de llegar hasta la Z es la zozobra del cine mexicano. Bueno, pienso terminar, coronar toda esta serie, este proyecto con un homenaje al libro de poesía más bello que se ha escrito en la historia de México, Zozobra de López Velarde.